Mano Vuelta AC, centro de investigación educativa que trabaja en el fortalecimiento de comunidades indígenas y afromexicanas en Oaxaca, ha iniciado la campaña Chocolate con Causa, en colaboración con Flor Cacao, marca local de chocolate artesanal fundado por Denise Leiva. Jimena Alcázar, parte del equipo directivo de Mano Vuelta AC, comentó que esta iniciativa busca canalizar recursos a proyectos educativos destinados a niñas indígenas y afromexicanas, ofreciendo a los consumidores una manera de contribuir a la educación de estas comunidades. Desde Mano Vuelta estamos impulsando esta campaña para fortalecer la educación de niñas y mujeres indígenas y afromexicanas del Estado de Oaxaca a través de distintas iniciativas que fortalecen el acceso y la exigencia a los derechos como la participación política y la información en educación integral y sexualidad. El motivo de esta colaboración es para contribuir al apoyo de nuestras iniciativas para que podamos financiar nuestros proyectos, así como el alimento, hospedaje y traslado de niñas y mujeres que participan en nuestros encuentros aquí en la ciudad y en otras partes de Oaxaca. Integrantes de la iniciativa señalaron que la dinámica de la campaña es simple. Por cada producto de chocolate adquirido de flor cacao, una parte de los ingresos será dado a Mano Vuelta AC, cuyos programas están enfocados en promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de niñas y mujeres oaxaqueñas. Con un enfoque de género antirracista y de derechos humanos, la organización fomenta el empoderamiento de mujeres y niñas apotecas y afromexicanas, brindándoles herramientas educativas para construir un futuro más justo y equitativo. Bueno, flor cacao es un proyecto que está comprometido con niñas y mujeres indígenas y afroamericanas y pues bueno, la idea de esto ahora, iniciar esta campaña, la cual nos emociona mucho, con Mano Vuelta, un espacio que prácticamente ha brindado muchísima red de apoyo y muchas alianzas hacia mujeres. Ahora sumarnos nosotros con nuestros productos a base de chocolate, como son chocolate de agua, chocolate de leche, nuestros postres, helados, bombones, pues bueno, todo lo que contenga chocolate básicamente entra en esta causa. La campaña Chocolate con Causa se mantendrá activa durante toda la temporada y ambas organizaciones esperan que no solo recauden fondos, sino que también fomente la conciencia sobre la importancia de la educación y el empoderamiento de las mujeres en comunidades indígenas y afromexicanas. Para Noti 13, Natalie Villafañe.